Osvaldo Sánchez Pero en todas las propuestas me pagaban la mitad de lo que yo ganaba en México Está bien que nos guste jugar, pero también tienen que salpicar Hoy el Getafe es cuarto lugar de la Liga de España Cuarto lugar, Bordalás ha hecho un trabajo espectacular con el Getafe De acuerdo, ahora José Ramón Osvaldo dice que no le pagaban en ninguno de esos equipos lo que le pagaban en México Pero hubiera aprendido muchísimo en Europa Hubiera aprendido mucho Osvaldo Hubiera sido un portero más completo, mucho más completo de lo que fue Osvaldo tenía buenos momentos con Guadalajara, con la América Pero le faltaba a lo mejor ser mejor portero todavía Y en Europa lo hubiera alcanzado, en España lo hubiera alcanzado indudablemente Porque son sometidos los porteros, sobre todo los equipos chicos A un bombardeo impresionante Imagínate a Osvaldo Sánchez aguantando los cañonazos de Cristiano Ronaldo O de Benzema, o de compañía, o de las jugadas de Messi O de todos los grandes jugadores que tiene la Liga de España Osvaldo podría haber jugado como lo hizo Ochoa en el fútbol español Sin ninguna duda Oye David Y en ese sentido Me gustaría comentar algo al respecto Porque me pasó a mí algo parecido con Atlético Madrid Si recuerdan que querían regresarme a Pumas Y con el ingeniero Guillermo Aguilar Abrez Y cuando tienes ilusión y tienes ganas de triunfar en otro país Y en este caso en Europa, como lo hice yo en España Y si Osvaldo tenía ganas de triunfar Pues por qué no aceptó que le pagaran el segundo por ciento Porque yo me reducí el segundo por ciento Alfonso Cabeza, José Ramón, ¿te acuerdas? Que me dijo Si tú quitas el segundo por ciento, te quedas Y yo dije, ¿dónde le firmo? Y le firmé Y luego ya vino Vicente Calderón Y me regresó eso Y me pagó más Y me contrató por tres años más Entonces si Osvaldo, así como cualquier otro jugador que me esté escuchando Si le pagan menos Que lo que están ganando en el equipo mexicano Pero les van a abrir la puerta a Europa Pues hay que arriesgarse Como dices David Y después Hugo apareció De la zona de confort Apareció De la zona de confort, claro Como le hizo Apareció para decirle Aquí está Hugo Sánchez Cuánto, tanto, vámonos ¿Sí o no? Pero eso ya fue después, sí Pero Sí, al final del día Al final del día Roberto es lo que marca diferencia en la mentalidad, ¿no? Finalmente Pero Sí, y ahora ya no sucede Ahora Fija, si hubiera quedado Perdona, Roberto Si hubiera quedado Más orgulloso, más feliz Osvaldo De haberse dado gusto De haber jugado en Europa Claro, claro Cada quien toma sus decisiones Sí De acuerdo Roberto, ¿querías decir algo? No Ya no sucede eso Porque ahora el que se va a Europa Se va en mejores condiciones económicas Me imagino que Lainez Edson Álvarez Irving Lozano Firmaron el contrato de su vida Al irse Hacia aquellos lares Son épocas distintas, ¿no? Antes jugadores como José Manuel de la Torre Guillermo Mendizábal Luis Flores Francisco Javier Cruz Me imagino que Para probar suerte en Europa Tuvieron que sacrificar algo En lo económico Eso ha cambiado Manuel Legrete ¿Te acuerdas de Manuel Legrete? También Luis Flores También, también Javier Aguirre Sí, pero yo creo que Al final del día Al final del día Hugo tiene razón Aquel que Aquel que toma riesgos Y toma riesgos Y esos riesgos Te van a llevar Algún día A lo que lo llevaron a él A ser una figura En un equipo legendario Como el Real Madrid Hay que arriesgarse en la vida Ese es el mensaje Para el futbolista mexicano Una pausa Y regresamos a Fútbol Picante Desde casa Y regresamos a Fútbol Picante Y regresamos a Fútbol Picante